El Estado tiene que financiarse de alguna manera y si hay que elegir, creo que lo justo es elegir que las cargas se distribuyan de una manera progresiva, que quienes tienen mayor capacidad económica aporten más. Y aquí se le está quitando impuestos, directamente se le está quitando impuestos a un conjunto de grandes empresas con gran capacidad económica. Y no nos hemos cansado en intentar ofrecer salidas. Y yo lo que noto es que una y otra vez se dice que no. Así que a mí me queda claro, a esta altura del debate, diputadas y diputados, que lo de salir de la lista gris de la Unión Europea es bastante secundario para una mayoría de esta Asamblea Legislativa. Y que parece ser que lo importante y lo central es quitarle esos impuestos. Quitarle esos impuestos a esas grandes empresas que tienen capacidad de pagar. Que tuvieron total derecho de disentir con la Administración Tributaria como corresponde en una democracia. Que tuvieron total derecho de ir a la vía judicial y pelearse con el Ministerio de Hacienda porque tenían un criterio distinto, porque creían que no tenían que pagar. Tuvieron total derecho y seguirán teniéndolo. Pero que llegado el fin de ese camino judicial, tuvieron total certeza, que es la certeza que existe hoy, de que sobre esas rentas pasivas que obtienen el extranjero, tienen que pagar. Y lo que ocurre es que después de haber ocurrido eso, en octubre de 2022, hoy, en 2023, en agosto de 2023, esta Asamblea Legislativa pretende decirles, no, no, ustedes no paguen ese impuesto. Ustedes, grandes empresas, no paguen ese impuesto. Y lo que yo noto es que parece ser que de este proyecto lo que más importa es quitar ese impuesto. Diputados, porque diputadas y diputados, opciones sobre la mesa han existido. Yo mismo dije en la comisión, está bien, busquemos un punto medio, pero este ya no es un punto medio lo que tienen sobre la mesa diputadas y diputados. Es un punto extremo donde han metido un tema más. Y ese tema más no es poca cosa. Ese tema más implica, diputadas y diputados, quitarle impuestos a grandes empresas que hoy tienen que pagarlo, porque hoy tienen capacidad económica para poder aportar. Porque, insisto, diputadas y diputados, ustedes bien saben, no sé, las finanzas públicas no tienen ingresos de la nada.